¿Qué es lo que se está haciendo en los pasillos? Si no es tan importante como este, pudiéramos escuchar los posicionamientos de cada uno de mis compañeros. He escuchado a todos y cada uno de los diferentes partidos porque todo lo que dicen es importante y tan importante es lo de la izquierda como lo del centro como lo de la derecha. Por lo mismo, quiero reconocer la actitud digna, abierta y responsable que cada uno ha tenido al escucharnos. En estos cuatro años ha habido el gran reto de enfrentar una economía cambiante, de una economía con grandes vaivenes. Y quien enfrenta la economía, para los que estén escuchando, la economía se enfrenta con valor, como hombres de Estado y no como gente que piense solo en el electoral o en el electorero. La economía es un trabajo profesional, la economía es un trabajo que requiere conocimiento de los temas que se hablan y no solamente lanzar críticas, gritos, diatribas o vociferar. Voy a hablar en un lenguaje claro, en un lenguaje llano, en un lenguaje que la gente puede entender más allá de las cifras rimbombantes. México tiene un crecimiento constante en su economía durante los últimos años. La inflación se ha venido conteniendo y tiene cifras históricas durante los últimos años. La inversión extranjera no ha dejado de crecer y ha sido importante para mantener el precio fluyendo la economía. Esto ha sido fundamental. ¿Qué ha habido que hacer? Ajustes financieros, por supuesto, porque habría que voltear a ver a los países que ni están creciendo, que tienen grandes crisis y donde su moneda se ha visto verdaderamente sacudida. Además de eso, hay empleo. Se han creado millones de empleos. Y eso también hay que decirlo. Con eso no hay que jugar. ¿Qué hay muchísimo por hacer? Por supuesto que hay mucho por hacer. Yo respeto muchísimo a mis compañeros Germán Rales, de Movimiento Ciudadano, a mi admirado Juan Romero, de Morena, a todos y cada uno. Y sé que hay cosas para hacer. No hay uno solo de nosotros que pueda estar de acuerdo que no tenemos el reto de incrementar la confianza, de acabar con la corrupción y de todos. Porque la hay no solamente en uno u otro estrato. La hay en todos los municipios, la hay en muchos estados y no tiene la corrupción un título de propiedad de un solo partido. Otro reto es recuperar la confianza. Decimos aquí que tiene que recuperar la confianza el Ejecutivo, pero también el Legislativo. Todos y cada uno tenemos que hacerlo con nuestros actos. Por último, hay ciclos que se cumplen inexorables y hay ciclos que tenemos que reconocer que tienen un fin. Don Luis Videgaray hizo su más grande esfuerzo. Pudo haber tenido, como todos, luces y sombras. Pero su trabajo profesional en el manejo de la economía, yo lo reconozco. Para él habrá mi afecto y reconocimiento, más allá de lo que los demás piensen. Eso lo puedo respetar. Al secretario Meade le tengo que desear que por su capacidad probada, por sus conocimientos, nos lleve siempre a un mejor destino. Y a todos nosotros, de cualquier partido que seamos, les pido dos cosas. La decencia de reconocer lo bueno y la autocrítica que debemos tener nosotros también de lo malo, de lo que hay que hacer. Creo en México, pero creo que solo juntos podemos seguir avanzando. Muchas gracias. 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 Gracias.